Poesía efemerides argentinas 12 meses tiene el año, muchas fechas para recordar, en estas pocas líneas si querés te puedo ayudar. En enero comienza el mes, vacaciones escolares y los niños esperan a los reyes el día 6. En febrero continúa el calor, el 14 es el día de la amistad y el amor. Los carnavales se asoman a fin de mes, llegando con marzo para empezar las clases otra vez. En marzo está el día de la mujer, la importancia de cuidar el agua de la canilla, el día del escudo y recordamos el día de la memoria por la verdad y la justicia. En abril recordamos al veterano y los caídos en la guerra de Malvinas, el día del autismo también llega Pascua, estoy hablando de Argentina. El día del idioma no debemos olvidar, en abril el 29 se celebra el día del animal. En mayo empezamos con el día del trabajador, el 11 el himno nacional, el 18 la escarapela, no debemos olvidar. Llega el 25 de mayo con la revolución, luego festejan los jardines de infantes el 28 con emoción, recordando a Rosario Vera Peñalosa, maestra de vocación. Junio, el 5 es el día del medio ambiente, desde hace algunos años recordamos a Martín Miguel de Güemes, un gaucho patriota que cuidó la frontera. Llega el día 20 recordando a Manuel Belgrano, creador de la bandera. Julio, el día 9 es el día de la independencia, que se celebró en Tucumán. El día 20 es el día del amigo, recordando el primer paso lunar. Entre julio y agosto llega un receso para la escuela. Luego el 17 recordamos al general San Martín, que cruzó la cordillera. También homenajeamos un día a todos los niños, el mejor regalo es darle mucho cariño. En septiembre es el día del inmigrante, el día del maestro y el del profesor, el día de la paz y la primavera, que celebran los estudiantes con emoción. Llegamos al mes de octubre, respetamos la diversidad cultural, para todas las personas que en el mundo van a habitar. Noviembre viene llegando, celebramos la tradición recordando al gaucho. Está el día de la soberanía nacional, conmemorando la vuelta de obligado. El último mes del año, diciembre ha llegado. El 8 es el día de la Virgen, el 25 Navidad y el 31 último día del año. Espero que les sirva esta pequeña ayuda. Quedaron muchas efemérides sin nombrar. En cada día del año pasó algo a lo largo de la humanidad. Autor Cecilia Calceta Un saludo. Gracias por ver el video.